Música Hoy estamos terminando una jornada de entregas en el corredor La Carmelita de Tellé Son unas 11 veredas que están beneficiarias del programa Se están haciendo unas entregas parciales en el componente equipos A 83 familias que son titulares del proyecto productivo Luego les llegan los insumos, los fertilizantes Para mejorar la producción que tienen en sus fincas Ese es como el objetivo de arrancar con los equipos inicialmente En esta primera fase de entrega Música Me da alegría porque veo que por fin Se está haciendo algo en ayuda del campesino Está cambiando la vida del campesino A pesar de que esta lucha y esta guerra todavía no terminan Pero por algo se empieza Nos entregaron una guaraña, una estacionaria Y el cual pues me pareció muy bueno Porque al entregarme pues revisamos Y vienen más cosas que al uno comprarlas En mi enfoque el proyecto es ganadería Por eso pedí los artículos Que fue la estacionaria Una motobomba Y la guaraña Para equipos para trabajar acá en el campo Agradecido con el gobierno Y con el programa Penis Que nos ayudó con estos proyectos Para poder salir adelante acá en el campo Música Los muchachos que fueron nos orientaron Son de la misma de acá de la zona Y conocen el trabajo de aquí de la zona Y nos orientaron Cómo teníamos que trabajar Hacer los potreros pequeños Para que nos rinda el pasto Y toda esa cuestión Música Para poco ya se ve que van llegando los proyectos Se puede seguir adelante trabajando Mucha gente que dice Bueno, me provoca volver a sembrar coca O sea, abriese otra vez No, resistimos y esperamos la respuesta Música